Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Ane por hacer un hueco en su apretada agenda y venir a pasar un rato con nosotros, a compartir un poco sus experiencias y bueno, lo primero de todo quiero que le demos un fuerte aplauso entre todos. Y creo que esto va a ser la presentación más breve de Talks at Google porque ¿cómo presentar a una presentadora? Pues yo creo que lo mejor es que se presente ella. ¿Cómo es esto? ¿Tú? ¿Pero tu trabajo? A ver, ¿cómo es esto? No, pues gracias por la invitación. La verdad es que Álvaro y Mavi me han hecho un tour por vuestras instalaciones y estoy alucinando, qué bonito y qué lujo estar donde estáis, ¿no? Yo creo que ser en parte, valga la redundancia, parte de este engranaje hoy me hace mucha ilusión. Así que dispuesta a que disparéis y dispuesta, estamos los tres aquí para lo que queráis. Ellos también yo creo que hacen una gran labor y ya que estamos aquí vamos a darles un fuerte aplauso a ellos también. Muchas gracias. Y nada, lo que queráis, aquí estoy. Vale, a ver, habíamos pensado en un poco, por supuesto, esto es abierto, la idea es que todo el mundo pregunte lo que se le ocurra. Entonces habíamos pensado un poco empezar por el mundo tele que es el que es más conocido, el que todos conocemos y queríamos saber un poco cómo habías llegado tú a ese mundo, cómo son tus primeros pasos en el mundo televisión. Pues llegué, como decía Einstein, los grandes inventos surgen por casualidad. Yo estudié algo que tenía que ver con el mundo empresarial, me especialicé, me fui a trabajar en una empresa de ingeniería, una empresa de ingeniería aplicada en Mondragón, en la zona donde yo nací, en Euskadi, en el MCC, una empresa de ingeniería que se llama Ikerland. Y ahí, como hablaba varios idiomas, y bueno, estamos hablando hace, pues igual casi 30 años, estaba en el área de marketing, atendía las visitas, también me encargaba de todo lo que fueran las relaciones públicas y las televisiones locales me pidieron a ver si podíamos colaborar patrocinando algunos de los espacios de la televisión local en Mondragón. Entonces yo les dije que sí, que lo valoraríamos y empecé también a hacer parte de producción. De ahí ya pasé a proponer programas y a dirigirlos y de ahí pasé a presentar. Y en una de estas me vieron personas de ETV, de Euskadi Televista, y me dijeron si quería presentar en ETV. Y dije, bueno, ya verás a mí, mis compañeros ingenieros viéndome ahí presentándonos, como que no me encajaba. Y a partir de ahí fue todo como muy encadenado, de repente ya me vio alguien en Madrid, me vine a Madrid, y con cosas puntuales, y ahí estuve un poco bailando entre el 93 y el 97 hasta que llegó la propuesta de Hacer Corazón. Hasta entonces estuve en Telecinco, en La 2, haciendo series, terminé Arte Dramático en Donosti, hice muchas cosas, trabajé de todo lo que pude porque pedí una excedencia en la empresa de ingeniería, que nunca volví. Y pues a partir de ahí surgió la propuesta de Hacer Corazón, que era para tres meses. Yo estaba haciendo en La 2 un programa de cultura, y dije, corazón, no lo veo, la verdad que no me veo yo haciendo crónica social. Y te lo termino diciendo que a partir de ahí fue todo como enlazar una cosa con otra, con campañas, con galas, con eventos, y pues así, ese invento que surgió por casualidad, que para mí era algo un poco como provisional, una continua provisionalidad que ha llegado a este año, que ya veremos lo que hago este año. Y con esa trayectoria, ¿cuál crees que ha sido la clave de tu éxito? ¿Cómo has conseguido mantenerte en tanto tiempo, en tan buen sitio como el que te encuentras? Pues no sé si ese es, quizá el éxito es eso, el mantenerte no solamente profesionalmente, sino intacto tú, intacto en lo que tú sinceramente crees que quieres ser, que esto es lo más difícil, saber lo que uno quiere ser. Cuando tienes tantos inputs y tantos, yo siempre digo que es como una brújula que de repente llegan como imanes que lo descolocan. Y cuando tú ya de por sí eres una persona bastante variable, sobre todo en la juventud, y te empiezan a llegar inputs de todas partes, propuestas. Entonces, mantenerte siendo tú, para mí ese es el gran reto y el gran éxito, que no digo que no haya habido momentos en los que he desvariado muchísimo porque no he sabido muy bien cómo gestionarlo. Quizá la clave ha sido rodearme de gente que me ha ayudado mucho a tener los pies en la tierra, y en mi caso hacer deporte, estar con mi familia, leer la música, todas mis aficiones, y saber que eso también como viene se va. Esto es muy importante. Todo lo que viene se va, muy probablemente, entonces hay que pillarlo en el momento, pero tener los pies en la tierra. De hecho, alineado con esto, yo cuando he conocido a Ale hoy, nos decía, bueno, no sé si lo sabíais, pero el programa es en directo, viene directamente del plató de Televisión Española, y dice, no, yo oye, digo, pero Ale, ¿cuánto tiempo llevas en el programa? Porque a mí me suena de toda la vida. Y dice, 27 años. Y en esta mentalidad de millennial, que igual me dices, ¿andé vas? Yo pienso, danos esas claves, o cómo podemos hacer, porque enseguida estamos aquí diciendo, yo ya llevo cinco años en mi puesto de trabajo, necesito retos, cambiar, ¿no? ¿Cómo consigues mantenerte fresca? Y además, es muy importante, entiendo personalmente, para ti también estar bien. ¿Qué consejos nos podrías dar? La autenticidad o tu genuinidad no la encuentras siempre. O sea, tú tienes momentos en los que dudas mucho, ¿no? Y sobre todo en este mundillo, y vosotros lo tenéis que saber además, en los que ponemos etiquetas a todo, ¿no? Y etiquetamos a las personas, las ubicamos, nos ubicamos nosotros, gestionamos personajes que quizá no somos del todo. Desde muy pequeños asumimos roles que no sabemos muy bien si somos también, ¿no? Tú eres el empollón, tú eres la lista, tú eres el malo, yo soy el rebelde, yo soy la guapa, yo soy la... Y a mí se me ha etiquetado tanto que incluso he llegado a ser leal a esas etiquetas que se me ponían, incluso yo me ponía, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno cuestionar todo mucho y disfrutar del momento sabiendo que lo que está, está. Y sobre todo eso, cuestionar las cosas, trabajar mucho la aceptación, parece fundamental. Lo que es, es. Y lo que te llega tienes que disfrutarlo porque te ha llegado por algo, ¿no? Y si tú quieres algo, pues vete a por ello. En mi caso, hubo un momento en el que me rebelé y dije, no puede ser que yo lleve, en este programa llevo 23 haré en verano, pero en total en la tele, eso, 27 años casi, y dices, pero es que en todo este recorrido yo he hecho otras muchas cosas que me han llenado. Y estuve un momento que estaba como, me rebelaba contra el corazón y decía, esto no soy yo. Y pensé, vamos a ver, esto eres tú y eres además muchas cosas más, ¿no? Y la aceptación y el amar lo que es en cada momento creo que es fundamental. Y luego si tienes más planes, pues ser proactivo, pero yo creo que eso ya se da por supuesto. Nos preguntábamos cuando estábamos preparando esta entrevista un poco, creo que en parte has contestado, ¿no? ¿Cómo encuentras la motivación para seguir haciendo, al final haces un programa diario, todos de lunes a viernes, de qué manera no te cansas de hacer algo que no deja de ser repetitivo? ¿Hay algo que te ayuda a ti a...? Pues no me canso porque honro, o sea, sigo un momento de rebeldía, ya te digo, pero de repente decidí honrar lo que tengo. O sea, es que tengo una suerte increíble. Es que trabajar en algo que me gusta, que es hacer un directo, ponerme delante a una cámara y contar una historia, sea la que sea, quizá no comulgue con todas las cosas de las que hablo, por supuesto, pero hay otras cosas que me enriquecen. Y sobre todo hacer equipo con mis compañeros, con los técnicos, con dar la cara por unos redactores, ser un programa pionero, ser líder de audiencia y tener toda la tarde libre y que encima me paguen bien. Hola. A ver, es que vamos a ver, no tienes más que mirar ahí fuera, hace mucho frío ahí fuera. Entonces, por favor, celebremos lo que tenemos y no me canso, claro que no me canso. No me debería de cansar. Después de haber corrido un maratón, levantarme todos los días relativamente pronto, pero no muy pronto, a las siete y media, recoger una casa, llevar a unos niños al cole y trabajar y terminar a las tres para tener toda la tarde para hacer lo que me gusta, no es cansado. Es para celebrar, es para celebrar. Hablando de algunas cosas de la televisión que siempre nos dan curiosidad, a los que no trabajamos en ese mundo, decimos, ¿cuál dirías que ha sido una de las situaciones más embarazosas que te has encontrado y cómo has reaccionado? Situaciones embarazosas, yo creo que todo el mundo se acordará, no sé si embarazosa, pero sí de decir, aquí saco, pues mi carácter, ¿no? Que yo en principio daba, creo que sigo dando esa imagen de tipa dulce, correcta, en un momento pija, en otro momento tímida, pero sobre todo correcta, ¿no? Y hubo un momento que tuve que parar los pies a John Cobra porque venía a cantar, era un programa que yo presentaba en el que se elegía al representante de España en Eurovisión y venía gente de todo tipo y, bueno, pues cantaban. Y, bueno, pues cada uno cantaba y luego el público votaba desde casa y tal. Y hubo un momento que el tipo después de cantar, pues el público le increpó, el público que estaba entre el público en el plató y el tipo empezó como a decir tacos, y me cómeme el... Y claro, yo estaba allí, toda mona de rosa, monísima, y de repente yo oía por aquí, saca a este tipo de ahí, me cao. Y yo iba como, estoy mandando a seguridad, saca a este tío de aquí. Y digo, no te preocupes, claro, yo decía, yo en este modo zen le agargué así y le dije, bueno, cariño, tranquilo. Y encima, cariño, ¿eh? Nada, cariño, tranquilo, tal, el día le eché, wow, no sé, se lo llevarían, ya no me acuerdo, pero ese momento que dices, bueno, tengo que sacar lo que yo creo que tengo que sacar y ya mire a cámara y dije, en nombre de los que trabajamos en esta casa, pedimos disculpas, nosotros no creemos en esto. Cosas así me han pasado bastantes. Este tipo de cosas que casi no te... O tienes que sacar... Improvisar. Sí, o pues eso, que tengas que entrevistar a una Angelina Jolie que hacía mucha ilusión y hubo un momento en el que habíamos estado hablando antes porque ella era madre adoptante, yo también, digo, bueno, coincidimos un momento antes de que nos pusieran los micros y, ah, tal, tú también, tal. Entonces, cuando le hice alguna pregunta un poco más personal, saltaron los rottweilers que tenía alrededor y ella dijo, no, 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 no. Y yo como, bueno, ya está, la sensación de un glub. Y son momentos chulos, ¿no? De vivir profesionalmente, no me acuerdo, pero cosas, pues, bonitas, la verdad, sí. ¿Quién es la persona que más ilusión o más...? ¿Quién más ilusión y quién más respeto te ha dado entrevistar? ¡Guau! Ha habido de todo, la verdad. Uy, me has pillado. Pero sí, por ejemplo, yo creo que a Angelina Jolie fue una entrevista muy apetecible. También me imponía, ¿eh? Porque me gustaba su figura y, bueno, una tía comprometida también con temas sociales y yo creo que fue ella la que más me impuso y a la vez a mí me hacía ilusión. Y fue, la verdad, que fue muy cariñosa. Sí, sí. ¿Queréis preguntar algo sobre tele? Aprovechad. Dicho esto, es abierto, podemos volver, esto... Pero aprovechando otras facetas de... Hay una pregunta. Aquí que se marcha la mamía, la has dicho. ¿Quién es la persona que más positivamente te ha sorprendido? De la gente a la que has entrevistado o con la que has coincidido profesionalmente en la tele y la que más negativamente te ha sorprendido y por qué. Me gustó mucho una entrevista que hice a Rafael, sí me acuerdo, que es una persona como muy interesante de entrevistar. Rosario también, la cantante. Negativamente o que no me haya hecho, no me ha dado buen rollo, no me acuerdo. O que igual te hayas sentido como más obligada y hayas dicho, puf, pues... Sí, Victoria Beckham. Nos costó mucho esa entrevista. Fue complicada. Y yo creo que es una cuestión de que ella también está como muy a la defensiva y la gente que está alrededor la protege mucho. Entonces fue complicado. Y fue la única entrevista que concedió a una televisión española la última vez que ha venido a España. y fue... Luego ya le empecé a decir, ah, porque yo te conozco, porque tus hijos iban al mismo colegio que yo, que los míos y tal, te conozco, tu marido... Y ahí, bien. Pero muy a la defensiva y complicada. Yo creo que estaba por obligación y le costó un poco, sí. Bueno, pasa nada. Pues de... Pasamos a... Una faceta que, desde luego, yo conocía poco tuya y que, sin embargo, es muy importante en tu vida es la de coach, ¿no? Cuéntanos un poco cómo empiezas en tu faceta de coach, qué es lo que te gusta, cómo la desarrollas, cómo la compaginas. Pues... La faceta de coach se inició a través de un proceso de coaching que pasé yo para conciliar persona y personaje. En esta parte en la que yo decía, o me arreglo conmigo misma o... Ya sabéis que las cosas que se gestionan mal al final te pasan factura también física y emocionalmente, ¿no? Y estaba viendo que no terminaba de estar feliz con lo que hacía y que, bueno, que muy bien, pero hacía falta también un poco de lo que os decía, de la aceptación. Y en ese proceso fue muy chulo porque descubrí el por qué estaba yo dónde estaba y para qué estaba en la tele, ¿no? Y qué era lo que me hacía sentirme contenta y desde dónde venía y a dónde quería ir, ¿no? Y cuando ya te marcas un poco todo eso como que empiezas a darle sentido. Y dije, vaya, pues todo el coaching como que está bien. No terminaba de ver cómo podía yo encajarlo, pero fui poco a poco formándome. Estudié en una escuela de coaching, me especialicé en el área de parejas y familia y emociones y tal, y luego iba más. Y esto del coaching además es como que vas haciendo un montón de cursos. Me fui con Tony Robbins a Londres, luego empecé a buscar todo tipo de especialidades, me hice un máster en psicología transpersonal, estudié meditación, hice reiki, tal, tal, tal. O sea, todo lo que surgía estudiaba. Y empecé después también, claro, a hacer prácticas, porque tenía que ser PCC y para ser PCC, que es como el título superior que puede sacar como coach, había que hacer muchas prácticas y trabajar y meter horas. Y lo cierto es que encontré ahí un nicho de aplicar lo que había aprendido con empresas, en temas de comunicación interna, con personas, en sesiones personales, más one to one para gestionar la identidad de uno. Lo que hablábamos al principio de qué soy y a dónde quiero ir y qué pinto en todo esto, que últimamente la verdad es que valemos casi lo que valen en cuántos likes tenemos en nuestros perfiles y estamos un poco, yo creo que perdiendo el norte en ese sentido. Y ahí estoy, contenta. Es una nueva parte en la que además me dio un beneficio y es que además de sentirme a gusto, descubro cosas sobre mí y acompaño a los demás en ese proceso de coaching a descubrir cosas sobre sí mismos. Y es una faceta que lo hago por vocación, o sea, en realidad no tenía ningún objetivo marcado y he conseguido ser de las pocas PCC que hay en España y unas cuantas, pero no como con mi perfil, ¿no? Y ya veremos a dónde va, de momento está muy bien. ¿Te divierte más que la tele? Son cosas distintas. Creo que en la tele trabajo mucho hacia afuera y desde dentro y en el coaching trabajamos más hacia adentro, desde fuera, sí. Sí, me acaba de ocurrir que ha quedado como muy bien, ¿no? Sí. Como muy chulo esto, ¿no? Acabas a... Muy mono, muy mono, buena respuesta. Si tuvieras que recordar algo que te... cuando empezaste en tu coaching buscándote un poco, ¿no? ¿Dónde estoy? Algunos de los principales consejos que te dieron y que te ayudaron a seguir donde estás y después por tu parte de decir, oye, es tan útil para mí que yo quiero también aportar a otras personas con este conocimiento. ¿Qué fueron esas cosas que te hicieron clic y que dijiste, ostras, esto me cambia y yo quiero además... Quizá lo más importante para mí ha sido el descubrimiento de que el sentido común, que es el más común de los sentidos, no lo aplicamos y que pasa por aceptarnos lo que somos y cómo somos y con perdón de la expresión, pero dejarnos de chorradas. Es que es muy importante en cada momento sentirnos parte de algo pero también darnos cuenta de que tenemos mucho que aportar, ¿no? Y desde esa persona ir caminando hacia adelante y aceptando, aceptando lo que llega y disfrutando cada momento y vivir aquí y ahora, que esto es como muy... Ahora está como muy redicho, pero es así, estamos aquí y ahora, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues he hecho muchísimas cosas que ya no tienen... Pues eso, desde meditaciones, regresiones, estudiar temas que tienen que ver con la neurociencia o hablar sobre coaching cuántico hasta trabajar más cosas más terrenales en las relaciones interpersonales, las emociones, la importancia de los valores en nuestra vida, los arquetipos, los principios... Hay un mundo para explorar y que me parece que nosotros en la escuela desaprendemos, dejamos de ser lo que somos porque tenemos que ser algo entonces vamos despojándonos de cualidades que son irrelevantes y que yo creo que ahora empiezan otra vez a recuperarse, ¿no? Imagino que como persona pública, porque eres conocida, además de persona, ¿no? Mucha gente se te acercará con algún tipo de interés o no y entiendo que deberás estar un poco a la defensiva, me imagino, no sé, ¿cómo haces con ese tipo de situaciones en las que al resto no nos pasan? Sabemos que no hay una doble intención, ¿no? Esa es una pregunta muy chula que yo me di cuenta, sobre todo, a ver, una etapa en la que hacía, mira quién baila, estaba con una gira de teatro, estaba con el corazón y además hacía un montón de eventos y cosas, estoy hablando del año 2010, 2000... Antes, miento, miento, en el año 2000... Sí, 2000. Sí, ya no me acuerdo de mi corazón. Sí, 2000... Entre 2000 y 2010, pero hay unos cuantos años que fueron muy bien, ahora no me acuerdo exactamente cuáles. Y, claro, ibas a los sitios y imagínate, vas a hacer un pregón a un pueblo o vas a hacer una obra de teatro o vas a hacer un evento incluso cuando estás presentando, la gente tira de ti. Y yo tenía la creencia de que me estaban requiriendo algo y que yo llegaba un momento que estaba saturada y no podía dar. Hasta el momento que di que no era necesario dar nada más que una presencia, se me bajó bastante la tensión. y no es que estuviera la defensiva, pero sí que estaba como muy tensa, ¿no? De, ¿y ahora qué me va a decir? ¿Y ahora qué quiere? Me relajé, escuché, sentí, estuve y la cosa cambió bastante. ¿Y cuando la gente estás por ahí, estás en, no sé, en una cena o en una, o sales por ahí y la gente va a saludarte, ¿son cosas que te molestan o dices, o es parte de tu vida, estás contenta, estás abierta? Sí, sí, sí. Reconocer que no ha sido siempre así, eso es lo que te decía antes, ha habido momentos que estaba, no a la defensiva, pero sí, o cascarrabias, estás en un bar y todo cuando empezaron con los móviles, pues de repente te hacían fotos, ¿no? Mira con quién estoy desde una mesa a otra y yo decía a mis amigas, que falta de respeto, pues que venga y que me lo pida, pero luego ya dices, pues ya está, si va a mandar una foto a la cuñada, pues que haga la foto, pues tampoco es para tanto, pero de repente yo creo que es cambiar un poco, decir, no pasa nada, así, no me hace ningún mal, no me afecta, bueno, pues oye. Yo creo que eso, creo que perdura en muchas personas que han empezado y después me ha tocado a mí a entrevistar a mucha gente que está como a la defensiva, lo que decía, ¿no? Lo que tienes que relajar y ya está. Y me quedo con una duda que es el coaching cuántico, que lo has comentado y nunca lo había oído. ¿Qué es eso? Bueno, es la aplicación de la ciencia cuántica o la física cuántica al coaching, trabajando el presente, el pasado y el futuro, también trabajando mucho la posibilidad de trascender desde el ser, bueno, es bastante complicado de explicar, pero va por ahí un poco y hablar sobre, en el acompañamiento también hablas mucho sobre las preguntas de qué dice de ti la situación, ¿no? La situación que te está pasando, qué dice de ti y cómo la concibes en un groso así más global, más holístico, más grande. ¿Alguna vez te has planteado por ejemplo tener un canal de YouTube ahora que estamos en la casa como para decir, a ver, igual es, no sé, al final es un montón de conocimiento y tienes mucho alcance a muchas personas. A mí en particular me parece un tema muy interesante. Estamos muy acostumbrados a aprender idiomas, a hacer cosas, pero no aprender de nosotros o aprender o a dedicar ese tiempo. Y una persona influyente como tú que puede hacer, ¿no? Entender a las personas que esto es importante podría ser, no sé, un proyecto chulo. Sí, total. Ahí te reconozco que soy una cafre que no tengo ni idea. De hecho, pues los tutoriales que vemos en YouTube, todo lo que yo aprendo, cualquier cosa, bueno, en casa mi hija aprende a tocar la guitarra con los tutoriales, aprenden, aprendemos de todo, yo recetas, todo, y me parece que me tengo que poner un poco al día porque se podría hacer mucho. Y de hecho, hemos comprobado antes que por Instagram estaba yo retransmitiendo el llegar aquí y en cero coma tienes un montón de seguidores preguntándote ¿qué haces? ¿dónde estás? ¿qué está pasando? Y dices, la difusión y el alcance que tienen las tecnologías para poder contar tu visión del mundo es genial y bueno, we'll talk about it. Sí, sí, encantado, encantado. Has tenido, nosotros hablamos mucho y nos hablan mucho del plan de carrera, ¿no? Tú dirías, sabías desde que eras, a lo mejor no pequeña, pero relativamente pronto, qué querías ser, cómo lo ibas a hacer, dónde ibas a llegar? No, no. Y ahora que tengo una hija adolescente que tiene que elegir carrera le tranquilizo y le digo, es que yo tampoco sé, tampoco necesito saber a dónde voy. Tú te montas en el coche y tiras y vas viendo, ¿no? Y para mí eso es un gran lujo, poder elegir sobre la marcha a tiempo real a dónde quiero ir, si me quiero parar, si me apetece hablar con uno o con otro, si me apetece estudiar esto, siempre y cuando, por supuesto, tenga la nevera llena y pueda cuidar de mis hijos, ¿por qué no hacer cosas que quizá no hubiera imaginado en la vida? Pues me gusta la cerámica, pues ¿por qué no voy a hacer un curso de cerámica y no voy a crecer sobre la marcha? Me parece el gran privilegio poder elegir lo que haces en la vida y cuando yo tenía 16 años mi madre falleció, era maestra de escuela y mi madre quería que hiciera filología inglesa y me matriculó en filología inglesa en Deusto y empecé la carrera y llegué hasta tercero y me cambié a gestión empresarial, terminé gestión empresarial, me metí en una empresa en ingeniería, me fui a la tele, hice arte dramático, después, o sea, quiero decir, voy improvisando y hay play by ear, que dicen, según va sonando voy haciendo y no tenía ninguna, de hecho, todavía hoy no sé muy bien cuál será el siguiente paso. si tengo propuestas profesionales totalmente distintas a lo que estoy haciendo ahora y me gusta pensar que puedo improvisar siempre y cuando sea la decisión ecológica con respecto a las personas que me rodean, me parece un lujo y también te da vidilla cambiar los planes y cambiar de casa, cambiar de ciudad, llega un momento que por qué no, está bien, yo creo que está bien. Hablando un poco de tu familia, de la familia que has formado, aquí hay muchos padres jóvenes, la verdad es que es una pasada, bueno, es una pasada, es muy bueno. ¿Tú eres padre? No, yo no. Yo me quedo aquí, que sepáis que antes me ha clavado la edad, estaba hablando, digo, bueno, Ana dice, tú tienes 32 y digo, madre mía, debo tener cara de 32. Yo tengo muchos años y se calará la gente y yo creo que es eso. Bueno, queríamos preguntarte un poco cómo ha sido formar tu familia, ¿no? Sabemos que tienes tres hijos, además una diferencia de edad muy grande y luego imagino que mucha gente tendrá curiosidad de una casa desde 1 de 18 hasta 1 de 2 que jaleo y además con tu ritmo de vida. ¿Cómo ha sido un poco crear tu familia, no? Pues, en esta parte que hablábamos del coaching hay un capítulo que te dicen lo que tú has preguntado, ¿no? ¿Qué quería ser de pequeña? Y yo no encontraba la respuesta porque yo no sabía lo que quería ser de pequeña hasta que en un momento que hay, os cuento, hay muchos ejercicios de visualización, de regresión a la infancia y recuerdo que yo quería ser madre. Claro, quería ser madre para mi generación y las que estáis aquí que sois más jóvenes y no te digan a mi madre, ha costado mucho conseguir quitarnos la etiqueta de mujer en casa, madre, ¿no? Entonces, yo creo que hubo algo dentro de mí que huía de reconocer eso y lo encontré y me di cuenta que a mí me apetecía y quería ser madre o quizá también porque, como te digo, mi familia se rompió siendo muy pequeña. Entonces, bueno, yo tenía esas ganas, no soy una típica madre amorosa que quiero, no, pues sí, soy una madre cariñosa pero quiero decir que no era una cosa como ese, quería tener una familia. Por mi trayectoria, por mi forma de ser o por lo que sea, no terminaba de asentarme con ninguna pareja y sí consideraba que era bonito tener un hijo en pareja y después de tener en casa niños de acogida de diferentes países, los niños de acogida están contigo un tiempo y luego tú, generosamente, después de que están más o menos más serenos, esa fundación o esa organización los entrega una familia adoptante. Es un proceso muy bonito hasta que encuentran familia y tú haces de familia de acogida. Me daba cuenta que cada vez que, entre comillas, me despojaba o entregaba a un peque, me quedaba con pena de hacer algo más. Entonces, inicié un proceso de adopción como madre soltera que duró muchísimo tiempo con la primera niña. Un proceso creo que necesario también que se toma su tiempo y que a mí también me vino bien para hacerme la idea. Una niña que ya es una pedazo chica mayor y después volví a iniciar un proceso todo esto como soltera habiendo tenido otras parejas pero bueno, como que no tenía yo de todo claro, inicié el proceso en la segunda y son procesos de adopción en pasaje verde que son procesos que son más rápidos para madres solteras pero que también son niños con patologías que entre comillas como que no los quiere nadie y me gusta mucho eso porque siempre digo que con las mejores sobras de comida te haces las sopas más ricas y que lo que esa sociedad que tenía de sobra pues a mí me ha enriquecido la vida muchísimo y después inició un proceso de pareja precioso encontré a un hombre pues que soy hoy por hoy el amor de mi vida y bueno pues un día haciendo fútbol y me dijo oye y si y yo como que miré y seguí corriendo y dije ya si eso ya lo hablamos y bueno pues ahí está el enano entonces han sido tres momentos de mi vida muy distintos en tres edades muy distintas y yo creo que ha estado muy bien porque por ejemplo con la mayor ella fue testigo de lo que cuesta entre comillas el esfuerzo y por qué no también decirlo el dinero pero sobre todo el esfuerzo emocional que supone ponerte en marcha con un proceso de adopción y ella fue testigo de lo que su madre debió pasar al principio como madre soltera porque cuando adoptas un segundo hijo sobre todo con patologías tiene que venir toda la familia con el asistente social con el psicólogo de la ECAI de la ONG o de la fundación que sea en este caso era una ECAI entonces ella decía claro la hemos adoptado un poco las dos y eso está muy bien porque también ellos son testigos de cuando tú no eres un hijo biológico y sobre todo lo notas en la adolescencia viene muy bien saber y se cuestionan mucho quiénes son y por qué están ahí entonces el ver que es algo muy deseado les viene muy bien y luego ya entre las dos pues bueno ya el pequeñajo están encantadas sí, 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 sí ellas sí yo a veces no duermo pero yo creo que eso les pasa a todas las madres y padres que andan por aquí hay algún también por eso porque hay muchos padres aquí ¿hay algún consejo que te dieron tus padres o algo que tú crees que hicieron tus padres contigo para hacerte tan hecha para adelante y tan como eres que te gustaría transmitirle a tus hijos para que también no le tengan miedo a las cosas sí, sí, sí mira me viene muy bien porque hay una idea que que a mí me ha calado mucho y sería el concepto de responsabilidad la habilidad de responder mi madre era la maestra de la escuela mi padre era un arquitecto pues eso que estaba en sus cosas dos personas pues eso muy inquietas culturalmente socialmente políticamente era un momento también en los 80 en Euskadi había mucho movimiento cultural musical artístico político y sí recuerdo que llevaba las notas del cole que nos daban el típico folleto estos que llevabas a casa y yo claro tenía notazas entonces iba donde mi padre ¿me firmas las notas? y me decía ¿de quién son las notas? decía mías estoy hablando con 7 o 8 años son tuyas pues firmalas tú le digo no pero es que necesito que me las firmes tú me dice tú eres responsable de tus resultados es un pequeño ejemplo de hasta donde llevaba la situación mi padre o eso con 14 15 años que eran fiestas en el pueblo y baja y a qué hora puedo llegar a casa porque ponme hora ya puedo salir ponme hora y me decía cuando quieras mañana a las 8 sembramos patata es decir mañana a las 8 sembramos patata es a las 7 y media estás desayunando y a las 7 te levantas si tú quieres salir sal incluso hasta las 7 tú llegas te pegas en una ducha y a sembrar patata tú controlas tu tiempo tú controlas lo que tú quieres hacer con tus acciones cotidianas ¿no? y yo creo que eso está muy bien y luego otro consejo otra cosa que me decía mi madre que supongo que eso ha cambiado mucho pero me miraba y me decía los hijos al final son nuestros hija me decía así ¿no? y a mí me daba un coraje eso y me decía yo decía mamá no los hijos son de papá y de mamá de los dos y me decía no los hijos son nuestros y yo decía pues esto tiene que cambiar porque cuando hablo con amigas y les digo tu pareja si es chico en este caso ¿no? ¿sabe cuántos pañales quedan? ¿no? ¿sabe cuando toca el siguiente pediatra o cuánto de apiretal hay que darle o no sé o dónde se hay que comprar el disfraz o qué día van disfrazados al cole o qué deberes les tocan o cuánto tienen muchas chicas jóvenes me dicen sí sí mi pareja sí y al contrario es más son ellos los que tienen más posibilidades y les apetece y ellas están más liadas y por lo que sea se encargan menos o sea que yo creo que eso ha cambiado ¿no? pero recuerdo esa frase que me decía los hijos al final son nuestros ¿no? y yo decía pues esto tiene que cambiar yo creo que algo sí que ha cambiado ¿no? he tenido la suerte de estar mucho tiempo sin hijos he sido madre bastante más mayor entonces he disfrutado muchísimo de la vida y me he formado para también tener un trabajo pues que me llene ¿no? y tengo las tardes y tengo las tardes libres libres para pues ahora mismo la verdad que no sé que está pasando que por por tema de la edad o porque yo también estoy como más pendiente entre deberes y tal no hago nada más antes entrenaba por las tardes y hacía más cosas pero ahora tengo menos tiempo pero sí que me organizo bastante bien y me levanto pronto antes de que se despierte nadie en casa porque en cuanto se despierta la la tribu eso es un y luego pues te tengo que confesar que puedo permitírmelo y tengo alguien que vive en casa con nosotros que nos ayuda desde que llegó la niña y para mí eso es fundamental alguien que duerme en casa que si pasa cualquier cosa yo ahora estoy aquí pero está dándoles la merienda o les está ayudando o y es como la tercera persona en ese triángulo paterno-maternal de cuidar un apoyo hay personas que tienen a sus padres o una hermana o alguien pero es que si no es complicado y y las las empresas tampoco tienen facilidades para dejar a los peques en la guardería del edificio y bajar un rato a ver cómo están o bajar a darles pecho o darles de comer o pues eso que los padres bajen a jugar un rato con ellos y luego subir no no tenemos esas yo soy de la generación que claro tengo 50 años acabo de hacer 50 y yo cuando estaba en la empresa de ingeniería hacía búsquedas bibliográficas para los ingenieros que nos llegaban de una forma pues desde el MIT que era como literatura gris fotocopias y fíjate de lo que decía hablando ha habido un momento como un un lack de tiempo en el que yo he estado totalmente ausente del mundo tecnológico de hecho me cuesta mucho hacer un powerpoint o editar o sea yo del Word o sea el Excel y no sé más pero pero me ha hecho muy rápido por ejemplo con las redes sociales me muevo muy bien con mi móvil y trabajo mucho desde mi móvil y diría que tengo ahora mismo ubicado en mi terminal tanto en la tablet como como en el móvil todo mi trabajo y hago sesiones de coaching por por videoconferencia pues transacciones bancarias todo de una forma bastante fácil o sea que creo que me estoy haciendo bastante la gestión del Big Data por ejemplo que es algo que me me flipa o sea no sé cómo decir me impresiona tanto que por unos algoritmos seamos capaces lo hablábamos antes me habido de conocer el perfil de una persona sus hábitos a mí no me desagrada especialmente creo que tengo un buen balance entre una cosa y otra a la privacidad a la privacidad y el otro día presenté un evento que no voy a decir el nombre de una empresa que tiene que ver con el mundo médico que estaban muy interesados en saber cómo gestionar la privacidad y pues todos los datos que tienen que ver con el usuario y claro te das cuenta que va todo muy rápido y que cuanto más grande es el número de personas que estamos siendo entre comillas perseguidas o rastreadas se puede decir traqueadas cuidadín porque también el margen de fallo puede ser más grande porque tienes que ir acotando es como lo de los fractales tú abres 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 pero luego tienes que acotar otra vez y me interesa mucho ver hacia dónde va a tirar eso y luego he visto grandes multinacionales del mundo de la telefonía que están muy preocupadas en esto pero que se están alineando también con los valores con el compromiso de las empresas en ser éticos y eso por ejemplo es algo que me llama la atención cuando hablas de las redes sociales te hemos visto bastante suelta y a mí me ha sorprendido no te da o sea cómo gestionas también tu vida privada imagínate con tus hijos o cuando dices igual estoy mostrando algo que luego me arrepiento o no debería y hay mucha gente que opina ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo gestionas? me alegro mucho que me hagas esta pregunta te voy a decir a ver cosas a ver una cosa muy interesante y es que de mí se sabía muy poco o por lo menos yo creía que lo que se estaba viendo no era yo entonces lo de las redes sociales empecé casi porque todo el mundo me decía tienes que tener tienes que tener y yo no sabía ni sé usar muchas redes Facebook no lo utilizo pero sí vuelco todo lo que cuelgo en Instagram para mí Instagram ahora mismo es como la número uno y para mí es muy fácil y me siento muy cómoda ¿para qué me ha servido a mí Instagram? para mostrar cosas de mí que no se sabían para posicionarme para opinar para cuando no enseño demostrar que estoy queriendo decir algo si yo no muestro a mis hijos si no hablo de ellos si no doy nombres de mis hijos si no doy edades si no digo si son buenos estudiantes o malos estudiantes o si estoy haciendo una declaración de intenciones sobre cómo creo yo que se debe tratar la identidad de un menor por ejemplo si yo salgo sin maquillar y corriendo y haciendo footing o con las amigas o estoy mostrando que hay algo que es también una forma de ser mía si muestro inquietudes de lectura o de música o sociales también es una forma de es un escaparate en el que tú ves también un perfil de la persona y a mí me ha venido muy bien me ha venido muy bien para que la gente vea quién soy desde otra forma y también yo mostrar qué soy y a mí me ha servido muchísimo porque cuando cuando te doy una entrevista me siento así como estoy así tal estoy maquillada y estoy yo aquí ahora estoy jugando un rol dentro de que estoy siendo bastante natural y cercana pero no estás viendo todo lo que yo soy entonces me parece bonito pues eso repostar algo que he visto bonito en Instagram o si estoy en un sitio de hacer un directo y la gente lo agradece la verdad que a mí las redes me han venido muy bien o sea un impacto positivo en tu vida para mí sí no tengo independiente de cómo las gestiones en tu caso no tengo así mucho hating ni mucha cosa así rara y luego hay gente que incluso me dice oye que si alguien se mete contigo bueno pues tampoco espero que no pero a mí me ha venido muy bien y si mantienes bastante o sea tienes claramente una posición en cuanto a la privacidad de tus hijos en las redes sociales para mí es fundamental eso que se me había olvidado contestaros a eso cuando alguien posa con sus hijos menores en redes está cobrando un dinero por ese tándem a ti te pagan por posar con tus hijos un dinero tú decides lo que haces con tu vida con tu vida pero hay un niño que no ha decidido nada estás enseñando su cara estás mostrando cosas que igual cuando tenga 18 años no va a querer y estás ganando un dinero por ello primero me imagino que ese dinero lo meterás en la cuenta de ese menor y segundo no sé hasta qué punto eso es del todo ético y todos tenemos costumbre y las personas que no son conocidas también seguro que colgáis fotos de vuestros hijos aunque sean redes cerradas pero estamos utilizando la imagen que igual no hace mucha gracia y yo cuando cuelgo alguna cosa de menores o bien es porque es un acto de un acto social o porque los niños están lejos y no saben ni quiénes son o dónde están pero aún así estoy sintiéndome que no sé si estoy haciendo lo suficiente para cuidarlos y es así o sea tú estás beneficiándote económicamente por un menor ¿no? si no o sea si sales tú no es lo mismo que si sales con el niño ya está claro valoremos esto y tengamos un poco de medida yo creo que es importante llevo como un año sin entrenar no hago nada nada es nada porque ya os digo que me ha pillado en la edad no sé por qué pero estamos en modo mamitis y en todo no entonces pues por lo que sea o porque empieza a darse cuenta y ve a las hermanas y por lo que sea los niños tienen etapas entonces estoy bastante más en casa y siento que tengo que estar entonces he puesto en una balanza y pues ahora mismo no hago nada de lo que suelo hacer para cuidarme cuidarme significa dormir descansadamente lógicamente entrenar hacer deporte el deporte que te guste el que te suba la vibra a tope en mi caso es correr me pongo las zapatillas salgo a correr con mis cascos y soy la mujer más feliz del mundo Bikram Yoga que me llena son 90 minutos de yoga con calor o cualquier estiramiento ¿cómo lo compenso ahora? pues salgo a pasear ligero y hago ejercicios en casa comida todo lo que puedo de verduras y fruta y sano no soy tampoco ni vegana ni vegetariana ni nada no he llegado a ese punto pero me parece recomendable quizá porque no tengo tiempo pero me parece bien invertir en comida sana gastarte tu dinero porque cuesta y meditación bueno cada uno tiene sus pautas hay gente que lo hace por la mañana gente que lo hace por la noche 15 minutos tienes guías tienes audio guías para hacer meditación yo hago muchas cosas también según voy corriendo y hago un repaso y a mí me funciona mucho en la ducha agua y hago un poquito de mindfulness en la ducha de conciencia de presencia plena de desarrollar hago cinco sentir cinco cosas que escucho cinco cosas que veo cinco cosas que siento e incluso que saboreo todas las todas las 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 percepciones que pueda tener vivas o estar quieta mirando al horizonte o en algún sitio que estés tranquila en esa meditación y hacer un repaso de cinco cosas que veo que siento que escucho y me suele funcionar pero te digo que hace un año que eso todo esto te lo regalo pero no me da la vida y estoy durmiendo mal pero yo creo que pues eso porque te toca en casa hay un momento de tu vida que toca me levanto más pronto para estudiar para repasar para ordenar la casa pero no puedo mucho más y otra cosa que te eleva mucho la vibra es hacer lo que de verdad te gusta yo descubrí que me gustaba mucho la cerámica y bueno pues eso o por ejemplo tocar el chelo tocar un instrumento o escuchar música me paso horas buscando música en internet me flipa me encanta porque ahora mismo hay un montón de autores nuevos y de cosas nuevas y me lo paso muy bien con el ritmo de vida que llevas ya nos has dicho y demás queríamos hacer nada un par de preguntillas relacionadas con el día de la mujer que es mañana y bueno a lo largo de la entrevista ya has ido dejando un poco bueno yo al menos he podido entrever ciertas opiniones referente a la mujer ¿no? ¿qué opinas tú exactamente de un día como el de mañana? como no sabía cuándo se iba a emitir esto no estaba hablando del día de mañana necesario claro que sí claro que sí bueno ahí ahora mismo además como se está politizando tanto esto de hasta qué punto esto es necesario insisto lejos de políticas es un tema de sentido común y las evidencias están claras la mujer sigue corrando bastante menos dinero por el mismo trabajo la mujer sigue teniendo que sacrificar parte de su vida personal si quiere conseguir un mejor puesto de trabajo y no solamente la parte profesional la parte personal seguimos sufriendo discriminación en el trato y en muchas cosas y creo que debemos seguir adelante ni un paso atrás y por supuesto si me permite salvarlo de vuestra mano caballeros por supuesto si en vosotros no vamos a ningún lado y vosotros sois nuestros aliados confío mucho en la unión no solamente esto es cosa de chicas de mujeres no no esto es un tema social y que vivimos en un país que somos en gran parte privilegiadas que existen otros países que sufren bastante más que nosotras pero que esto empieza en las escuelas sigue con nuestros hijos en casa en el día a día con nuestros compañeros con nuestros amigos con nuestros hermanos amantes socios y todo es que esto vamos con vosotros ¿en tu piel has vivido alguna situación que digas pues sí me he sentido así y crees que ha evolucionado positivamente o no? pues lo que sí me ha pasado es que no me he sentido nunca así quizá por la educación que he tenido pero a toro pasado el otro día hablando con Ramón García en un programa que hacíamos en Castilla la Mancha Media yo recordaba aquí además en Torre Picasso cuando empezaba a presentar en Telecinco que las chicas íbamos con mucho escote y estaba dado por hecho que íbamos con escote te estaba dando hace 30 años entonces pues yo como que venía de TV y tal yo decía bueno que yo no soy tampoco una chica así como muy cerrada o tal yo no tengo tampoco prejuicios no sé nada pero decía escote ¿para qué? esto qué entonces sí me he dado cuenta que ha habido momentos en los que hemos dado por hecho que era así ¿no? o que no sé eran cosas como detalles pequeños comentarios el otro día escuchaba también lo de una canción de los payasos una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que planchar y yo he cantado esto desde pequeña sin darme cuenta que digo ahí va claro que ha habido como de repente hacer un repaso de tu vida y decir bueno no he sufrido de mis carnes nada que yo sienta que pero quizás sí he aceptado cosas que venían un poco por lógica o por no por lógica no pero sí como se daban por hecho como culturales igual igual que dado por hecho que yo tenía que ser responsable de mis estudios tenía que ser una mujer que luego yo pues he sido madre soltera he ido sola por la vida acompañada de mis amigos de mis parejas o de lo que fuera pero si me he hecho un repaso he dicho pues sí que ha habido momentos en los que sí que ha habido puntos que igual no eran del todo correctos esos micromachismos que suceden en nuestro día a día y que no somos conscientes de ellos me gusta la idea de que podamos elegir igual y decidamos lo que vayamos a hacer que si queremos estar en casa cuidando de nuestros hijos por supuesto si no me parece la cosa más bonita del mundo que poder elegir cuidar a tus hijos pero como elección igual que nosotros vosotros y es maravilloso criar una familia para mí no hay cosa más bonita pero sí que no porque no queda más remedio o porque quizás tu pareja gane más dinero y viene bien en la pareja entonces nosotras nos quedamos y si es así que hay un reconocimiento también por parte de la pareja y hay un acompañamiento sé que existe no sé si puedo decir el nombre del banco pero existe en España el Banco Santander está haciendo un proyecto precioso con las mujeres de talento femenino para compensar desde la entidad a esos hombres que han sacrificado parte de su carrera por quedarse en casa porque sus mujeres líderes en la empresa dedicaran más tiempo entonces ahora es el banco quien les está ayudando a ellos dije guau que vuelta de tuerca más interesante pues muchísimas gracias a vosotros y a vosotras un gustazo tenerte que bien claro que sí bueno